El archivo Luis Llado, la culminación de un proyecto con participación ciudadana. La historia del archivo del fotógrafo Luis Llado en el CSIC comienza en 1944, cuando sus negativos ingresaron en el archivo fotográfico del Instituto de Arte Diego Velázquez, entregados por la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional. Desde entonces, el archivo ha sido custodiado y trabajado en diferentes etapas, permitiendo que en 2023, tras su completa digitalización, fuera incorporado a Simurg, el portal de fondos digitalizados del CSIC, y dado a conocer ampliamente a toda la ciudadanía. Las redes sociales han sido fundamentales en la difusión de este fondo y han permitido establecer relaciones con aquellas personas que interesadas en las fotografías y conocedoras de los lugares y edificios que mostraban o de las publicaciones en que aparecieron, han colaborado con la biblioteca Tomás Navarro Tomás en la mejora de su descripción. Desde el momento de la publicación del archivo de Luis Llado en Simurg, hemos recibido un gran número de colaboraciones que han proporcionado cerca de mil modificaciones y sugerencias para mejorar las descripciones de estas fotografías. El trabajo de descripción de materiales documentales de un archivo es un proceso complejo y detallado, que siempre requiere ser contrastado con diferentes fuentes de información. Las aportaciones realizadas por los ciudadanos y ciudadanas deben ser igualmente comprobadas antes de incorporarlas definitivamente al catálogo de la red de bibliotecas y archivos del CSIC. Una vez recibidas las propuestas de mejora, hemos ido comprobando una a una la pertinencia de las mismas. En unas ocasiones hemos realizado estas comprobaciones utilizando fuentes bibliográficas como revistas de arquitectura, catálogos de exposiciones, monografías, revistas ilustradas y otras efímeras como el folleto de la Compañía Urbanizadora Metropolitana de Joaquín María Otamendi, entre otras. En otras ocasiones hemos acudido a fuentes y herramientas más actuales como Google Lens, Maps, Street View o Copilot de Microsoft. Usando algunas de estas herramientas y tecnologías, logramos descubrir, por ejemplo, si algunos de los edificios fotografiados siguen existiendo en la actualidad, si las calles se siguen llamando de la misma manera, quiénes fueron sus arquitectos. Un excelente ejemplo de la sinergia entre el apoyo ciudadano, el trabajo archivístico y la tecnología se evidencia en el descubrimiento realizado a partir de una fotografía de Yado. Lo que inicialmente parecía ser simplemente la imagen de un comedor, resultó ser el comedor del Hospital de la Fuenfría, diseñado por el arquitecto Antonio Palacios. Esta imagen forma parte de una galería de imágenes de la página web del hospital, donde se narra la historia del edificio que alberga dicho comedor. Las redes sociales han contribuido a incrementar exponencialmente la visibilidad de las fotografías del archivo Yado, algo que agradecemos de veras. Pero para lograr que este archivo siga mejorando y la obra de Yado se conserve y transmita adecuadamente, es imprescindible respetar su identidad, reconociendo su autoría y procedencia. Esta práctica ayudará a que otras muchas personas puedan disfrutar de estos materiales, verdaderas obras de arte, y conocer mejor la figura de este magnífico fotógrafo perpetuando su legado. La colaboración ciudadana en proyectos de identificación y mejora de fondos fotográficos de archivos científicos es un claro ejemplo de los beneficios que este tipo de apoyo tiene para la ciencia, y a la vez, una maravillosa oportunidad de acercar a todos los públicos las colecciones patrimoniales del CSIC.